Bueno, seguimos con información, el área de atención psicológica del Hospital General San Juan de Dios indicó que existe un aumento de atención de personas con cuadros críticos de ansiedad y también de depresión durante estos últimos meses. Del 100% de pacientes que acuden a la asistencia psicológica al Hospital General San Juan de Dios, entre 70 y 80% presentan cuadros críticos de ansiedad y depresión. Las razones son tristezas, deudas económicas, situaciones amorosas y pérdida de trabajo. Cada uno de los psicólogos que atienden en el hospital brindan a diferentes pacientes la asesoría, el apoyo, el abordaje, ver en qué nivel están, porque también dependiendo de los niveles que estén manejando estos ya están recibiendo atención previo también para ayudarlos a manejar esos episodios. Sí, entonces si ellos están manejando episodios de ansiedad o de depresión, que se les pueda dar el tratamiento adecuado para que ellos puedan saber qué hacer cuando tengan esta situación. Ahorita lo que hemos visto mucho, mucho es debido a esta situación, ¿verdad? Por la pandemia, o sea porque perdieron trabajo, en sí mismo el COVID les disparaba a bastantes personas la ansiedad. Entonces anteriormente a que les diera COVID nunca habían tenido ningún episodio de, no habían sido diagnosticados, ni tenían una personalidad con esas tendencias, digamos. Pero después de que les dio COVID empezaron a atender estos trastornos, entonces les dio, se crearon planes y proyectos, digamos, para poderles dar la atención también a ellos. La especialista en salud mental indicó que en el peor de los casos, los pacientes presentan cuadros críticos de indicios al suicidio, situación que puede ser trabajada desde métodos de prevención. Con esto es como tener técnicas preventivas, ¿verdad? Entonces que no lleguen hasta esta situación, ya que te dan ideaciones suicidas. Entonces, lo importantísimo sería como que educar, generar todos estos programas para ayudar a la población a manejar estos cuadros cuando los presenten. Que no lleguen hasta esas situaciones, sino que logren buscar ayuda previa, ¿verdad? Para que no sientan que su vida se acabó con ciertas situaciones, sino que puedan buscar ayuda. Que la gente también, ¿verdad? Porque a veces nos dicen, no, que no estés triste, no estés mal, y dibujan como que una sonrisa en su rostro aparentando que todo está bien y no es así. Entonces, esa apariencia constante nos lleva a cierto colapso y a tomar decisiones inadecuadas, ¿verdad? Que en vez de ayudar a su entorno, lo va a perjudicar aún más. Pero sí, es con técnicas, es apoyando también con la familia. La recomendación de la psicóloga es si en caso se presenta alguna conducta de ansiedad, depresión o incluso pensamiento suicida, se pueda acudir a los centros de asistencia hospitalaria para que expertos en salud mental puedan tratarlos por medio de técnicas y orientación.